Al día TV, más señores, directamente del Club Demócrata por un Cambio, vemos jóvenes en apoyo a la candidatura de Andrew Cuomo para el 13 de septiembre, pero al mismo tiempo están motivando a la comunidad dominicana y latina que se unan a ese gran desayuno. ¿Qué significa eso? Bueno, es un gran desayuno que hacemos todos los años aquí, el Club Demócrata por un Cambio, donde más estamos en el café, que fue fundado por el congresista Adriano Español. Mi nombre es José Luis Espíritu Santo, estoy trabajando en la parte del voto latino para el gobernador Cuomo en su campaña de 2018. Esperamos que va a ser un triunfo ganador en el septiembre 13. Y los invitamos este domingo aquí en la Marina a las 8 y media de la mañana con que va a ser honorado el gobernador Cuomo, que estará ahí también con la vicegobernadora Cati Ocu. Lo esperemos allá a las 8 y media en la Marina, aquí en Washington Heights. Bueno, gracias a José Luis y al equipo de Cuomo que están por aquí en Washington Heights. Señores, esto es Al Día TV Más.